Cuando yo estaba muchacho y andaba por el tromote Ay, lai, 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 lai Ostando de Ñamu, o recorriendo las cabras para llevarlas al borrán Cuando yo estaba muchacho y andaba por el tromote Ay, lai, 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 lai Ostando de Ñamu, o recorriendo las cabras para llevarlas al borrán Que ya pasara el robo carmenal Y el cuidado recibió orgulloso Y los caldones es el que hace el oro El amarillo y negro del volcán Y al reivinar la tarde y el conozco El arbolí a encontrarte sin igual Retornaba rovillo el horizonte El amarillo y negro del volcán El carmenal No sé qué ha sido Que no te puedo encontrar El amor certification Yo no sé cómo he podido, amor, cantar, cantar, cargar, donde te has ido, que no te puedo encontrar. Yo no sé cómo he podido, amor, cantar, cantar, cargar, rezar, si los cangones, que me venimos en el mundial. Te encontraste y armonía con el robo cargenal, porque me encontré por alto, gloria, puesta y oculto. Y cuando te llevamos a otra de las malas regió, a reinar con este asilo que yo te puedo encontrar, yo no sé cómo he podido, amor, cantar, cargar, dedarte al clenar, que no te puedo encontrar, yo no sé cómo he podido, amor, cantar, cantar, cargar, wherezar, si los canga son los cangones, cargar, rezar, si los cangones, que me venimos en el mundial. Cuando yo estaba chichito y andaba a morir como hombre Ay, lai, 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 lai Hoy ando de raiz bujín o recoliendo las canas pa' llevarlas al borrar Cuando yo estaba chichito y andaba a morir como hombre Ay, lai, 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 lai Hoy ando de raiz bujín o recoliendo las canas pa' llevarlas al borrar Que ella pasara al rojo cardenal y el juizal los recibió orgullosos Y los jardones de los que han sedado el amarillo y negro del social Y al veintimar las canes de su poste en la armonía y contraste sin igual Y al veintimar las canas pa' llevarlas al borrar Y al veintimar las canas pa' llevarlas al borrar Y al veintimar las canas pa' llevarlas al borrar Y al veintimar las canas pa' llevarlas al borrar Vamos a cantar ¡Llegás a Pepe! ¡Que llegó el Policía! ¡Aquí va, Dios! ¡Algredad, que me ha sido! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó, Juan? Porque salió ahí en la... Esta vez en la... Vamos a ver... Ahí en la... Por Bávino, tú sabes que...